¿Cómo va el plan que has pensado, Edsley? Tenemos opciones. Vale. Uchu. El ejército de Kukulcán tomará el sacvea al gran puente de piedra para alcanzar la pirámide. Si los atacamos de frente, es probable que los interceptemos, pero es fácil que nos superen rápidamente. Si vamos por aquí, será más seguro. Pero tendremos que sincronizarnos, o se nos escurrirán. ¿Y si hacemos todo? Yendo de frente, yo puedo ir por el otro lado y hacer de francotiradora. Quedarían atrapados. Todo tiene sus riesgos, pero creo que esta es la mejor opción. Bien. Entonces, cuando ordene. Reúne las tropas. Vamos. Aquí nos separamos. Tú deberás ir por ahí. Lara. Quiero darte esto. Un amuleto. Edsley, no puedo. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Gracias. Cuidado, Jonah. Igualmente, pajarito. ¡A la 보면! No, no, no sufrí. Ya no, no lo sufrí. La semana pasada es para que el blessing se viernes. I no dicen que es americano. ¡E puto poder! Estoy muy pronto. Todo está bien. Ya no, no. Solo ya viaja. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy tomaremos el control de nuestro destino. No, 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 no Se creía mucho más inteligente. A Paititi debo protegerla yo, no tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Puedes atacar tanto como quieras, pero Kukulkan me hará más fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Lo siento. Protege, Paiditi. ¡Vamos! ¡Vamos! Para conseguir el tesoro, la aventurera Lara Croft debe superar al Rey. ¿Al Rey? Creo que el Rey tendrá algo que decir. Queridos, no podéis parar quietos un segundo. Sí, mi reina. ¡Uno! ¿Puedo? ¿No? Claro. Está tu padre, tú y yo. ¿Dónde estamos? En Hawái. Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el voto, sin debilidad, sin crueldad. Si tuvieras ese poder, tú querías. Mi niña valiente, que no espera que le ataque un juguán. ¿A dónde iremos en nuestra próxima aventura? Dicen que la Antártida está preciosa en esta época del año. ¿Papá? Ah, ¿no? Entonces, quizá a las salinas de Utah. Baharrit. Ya sé a dónde iremos. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Sí, podría estar muy bien. Adiós, mamá. Adiós, papá. Un poco para preparar el viaje, Lara. No. Tú eres mi ayudante en la investigación. Ah, sí, tienes razón. Te pido mis culpas. No había olvidado eso. Te solicito que me lleves al museo. Vale, creo que puedo arreglarlo. Y te compraremos equipos de los demás. En caso de catástrofe, el dios Kukulcán deberá ser sacrificado. O el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego karmesí me guiará y me... mantendrá fiel a mi promesa. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero ahora... está en él. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Protege, Paititi. Por favor. Por favor, Lara. Elie. Gracias por ver el video. Un urato, mi madre, una guerrera, una rebelde, una reina, será venerada por siempre. Te echo de menos. Ahora, escucharemos unir, Paititi. Gracias. Me vuelvo a Kuagyaku mañana. ¿Sí? ¿Añoras la selva? ¿Vas a buscar el huidizo árbol de pescado? Abby y yo nos vamos a la costa unos días. Me alegro. ¿Y tú? Creo que me quedaré un poco más. ¿Para restaurar más artefactos? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Lo hablaré con Edsley. Él me dirá lo que Paititi necesita reconstruir. Vaya. No quiero búsquedas. Quiero estar entre los vivos. Muy bien. ¿No tienes que hacer las maletas o algo? No. Tendrás que aguantarme hasta mañana. Puedes quedarte todo lo que quieras, Lara. Buen viaje, Yonan. Quizá me interese aprender más sobre lo que hay fuera cuando quede restaurada Paititi. Cuando quieras. Tú llámame. Tú también, Uchu. Solo si quiere. Eh, Yonan. ¿Sí? Lara dice que tienes novia. Iremos a la boda. Bueno, esto... Edsley, ¿por qué no me enseñas los planos del nuevo templo? Sí, será muy bonito. Vale.